Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a cubrir los desafíos de la semana 3, aterriza y nube navio No hay un toqueo ahí No, esto no ve navio Ya te lo hice en un parque Ya Hola, yo soy Marvin, si te han gustado mis videos te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que me siga en todas mis redes sociales Suscríbete, dale like y comenta para que este video llegue a más personas, gracias 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 Gracias